En este video vamos a hablar un poco de la revolución de la inteligencia artificial. Vamos a ver estos temas. El número uno va a ser Introducción a la Inteligencia Artificial. Número dos, Aprendizaje Automático. Número tres, Redes Neuronales. Seguimos con Procesamiento del Lenguaje Natural. Vamos a ver algo sobre Ética de la Inteligencia Artificial. Y vamos a terminar con el Futuro de la Inteligencia Artificial. Vamos a comenzar con la Introducción a la Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial, por sus siglas IA, es un campo de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje, la percepción y el razonamiento. La Inteligencia Artificial tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, desde la medicina y la robótica, hasta la seguridad cibernética y la economía, algo muy muy importante. El objetivo de la Inteligencia Artificial es crear máquinas que puedan pensar y aprender por sí mismas. Y para lograr esto, los investigadores utilizan técnicas de aprendizaje automático, redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural, entre otras tecnologías. A medida que la Inteligencia Artificial continúa evolucionando, es probable que tenga un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Vamos a ver lo que es aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una técnica utilizada en la Inteligencia Artificial para enseñar a las máquinas a aprender por sí mismas. En lugar de programar explícitamente un conjunto de reglas para que siga la máquina, se le proporcionan datos y se le permite aprender a partir de ellos. El aprendizaje automático se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde la detección de fraudes hasta la recomendación de productos en línea. Hay varios tipos de aprendizaje automático, incluyendo el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, la máquina recibe un conjunto de datos etiquetados y se le enseña a reconocer patrones en ellos. En el aprendizaje no supervisado, la máquina recibe un conjunto de datos sin etiquetas y se le enseña a encontrar patrones por sí misma. En el aprendizaje por refuerzo, la máquina aprende a través de la retroalimentación de su entorno. Ahora vamos a ver lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales son un tipo de modelo de aprendizaje automático que imita el funcionamiento del cerebro humano. Esto es impresionante, que se pueda imitar realmente el funcionamiento del cerebro humano. Están compuestas por múltiples capas de nodos interconectados, cada uno de los cuales realiza una operación matemática simple. Las redes neuronales se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde la visión por computadora hasta el procesamiento del lenguaje natural. Una red neuronal típica consta de una capa de entrada, varias capas ocultas y una capa de salida. Los datos se introducen en la capa de entrada, donde se procesan y se envían a través de las capas ocultas. Cada capa oculta realiza una transformación en los datos antes de enviarlos a la siguiente capa. Y finalmente los datos se procesan en la capa de salida y se produce una respuesta. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, por sus siglas PLN, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del PLN es permitir que las computadoras comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de manera efectiva. El PLN se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde los chatbots hasta la traducción automática. También el PLN implica una serie de tareas, como el análisis sintáctico, semántico y pragmático. El análisis sintáctico implica analizar la estructura gramatical de una oración, mientras que el análisis semántico implica comprender el significado de las palabras y las frases. Y por último, el análisis pragmático implica comprender el contexto y la intención detrás del lenguaje utilizado. Sorprendente cómo la inteligencia artificial puede interpretar todo esto. Vamos a ver un poco sobre la ética de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial plantea una serie de desafíos éticos y sociales. Por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar que las decisiones tomadas por las máquinas sean justas y equitativas? ¿Cómo podemos proteger la privacidad y la seguridad de los datos en un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial? ¿Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el empleo y la economía? Es importante abordar estos desafíos de manera proactiva y responsable. Esto puede implicar la creación de regulaciones gubernamentales, la promoción de la transparencia y la responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial y la educación del público sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial. Por último, vamos a ver el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está avanzando rápidamente y es probable que tenga un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Se espera que la inteligencia artificial tenga aplicaciones en una amplia variedad de campos, desde la medicina y la educación hasta la manufactura y la agricultura. Es posible que veamos avances significativos en la robótica y la automatización, lo que podría tener implicaciones importantes para el empleo y la economía. Un tema que está causando mucha controversia. Sin embargo, también es importante abordar los desafíos éticos y sociales asociados con la inteligencia artificial. Esto requerirá una colaboración estrecha entre los investigadores, los legisladores y el público en general. Si se abordan de manera efectiva, la inteligencia artificial podría mejorar significativamente nuestras vidas y resolver algunos de los problemas más urgentes que enfrentamos como sociedad. Bueno, pues hasta aquí dejamos este video. Los invito a que se suscriban al canal de Maestro Héctor. Vamos a ver temas sobre inteligencia artificial, las diferentes plataformas que están saliendo constantemente y vamos a estar probando todo lo que tiene que ver con este tema. Te invito a seguirme y nos vemos más adelante en un próximo video de Maestro Héctor. Que estén muy bien. Te invito a seguirme y nos vemos en un próximo video de Maestro Héctor.